¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Trivia Mixed Land. Ya saben que este es un juego donde hacemos sufrir a todos los integrantes del staff y al invitado, pero en esta ocasión únicamente vamos a estar jugando con el staff. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás? Sufriendo. Perfecto. ¿Alguien habló? No, nadie habló. Jimena, ¿cómo estás? Tengo miedo de las preguntas, honestamente. ¿Borick, qué tal? Igual, miedo preparado para perder, lo más seguro como siempre, pero pues aquí andamos. Loro se está muriendo de risa, pero ¿cómo estás? Pues mira, una desgracia más esta semana no me hace daño. Ok, y como ya no hay nadie más, no está Alex, Alex no quiere hablar, está Calamardo Guapo. Calamardo Guapo, ¿cómo estás hoy? Bien, bastante bien. Ok, ya están conformados los equipos, entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Preparados? Vamos a agitar la cajita de lentes, que obviamente no es de lentes, ya no es de lentes, ahora es cajita de preguntas. Sí, es una cajita sorpresa, está completamente sellada para que no haya problemas por si hay quejas de... ¿Brilla por alguna razón? ¿Por qué brilla tu cajita? Porque le puse diamantina por accidente. Dudo mucho la parte del accidente, pero está bien. Bien Fashion Jen con su cajita de lentes. El primer dato va a ser dato cultural, no se ve porque tengo una luz, pero aquí está el dato cultural. ¡Ay! ¡Qué se ve! ¡Qué cute! ¿Preparados? Dale, no. Y pídate. Ok, y va a empezar Boric. Sí, Boric. Ok, ¿por qué siempre yo? Creo que fue al azar, ¿eh? Creo que fue al azar. Bueno. ¿Listo, Boric? Preparado para fallar. Ok, déjame buscar una pregunta facilita. Van a ser todas facilitas primero. Primero. Diablo. Uy, sí. Es primero. Siempre es lo mismo. Qué miedo. Sí. Dime la capital de Senegal. Y corre tiempo. Sí, las fáciles. Sí. ¿Sabías que Senegal existía antes de... Hace dos segundos? Me da curiosidad. Digo, yo no tengo la menor idea de que Senegal existía, pero... ¿Dónde está Senegal para empezar? Suena como... Creo que está en África, Senegal. Bien lo que sea, güey. Pero fuerte. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas oportunidades? Un comodín. Ok, puedes fallar una vez. Ajá, puedes fallar una vez. Lo peor es que ni siquiera sé ni en qué continente está Senegal, o sea... Está en África, está en África. Ya me acordé, está en África. Está en África. África norte, África centro. No vete en ningún lugar. África medio centro, medio norte, ¿no? Dilo. 10 segundos. Vete con la clásica. No se me ocurre nada, la verdad. 5 segundos. La clásica. La vieja confiable. No me sé nada de África. No, no, ¿tú sabes la vieja confiable? Ay, ya, se acabó el tiempo. ¿Le puedo decir la vieja confiable? ¿Me puede decir cuál era? No, no podemos decir la respuesta. Ah, qué triste. Digo, no sé si es la respuesta. ¿Me puede decir cuál era la respuesta? No, no podemos decir. Jimena se ve que sabe la respuesta. ¿Qué tan cerca queda de Wakanda? Perfecto, sí, sí, me encanta la respuesta. Alex, ¿tú quieres robar? No, yo no quiero robar. No, yo tampoco quiero robar. Así estoy bien, robar es malo. Somos modestos, gracias. Me parece perfecto recordar esas palabras más adelante. Uy, sí. Lo bueno es que eran las palabras. Bueno, el siguiente de datos cultural. Sí, ya viste. Una facilita. Dale. El que está hablando justamente. Justamente, yo lo sé. Sí, sí. Bastuta, la mano guapo. ¿Preparado? Sí. Pregunta fácil. Menciona tres zonas arqueológicas de México. Corre tiempo. Corre tiempo. Teotihuacán. ¿Cuántas puedes fallar? Puedes fallar, permíteme. Bueno. Teotihuacán. Solo tienes un comodín. Ah, ok, perfecto. Chichen Itza. Y, este, Tulum. ¿Tulum? Sí. Perfecto. Bien, vamos un punto. ¿Tulum es un punto? Sí. Sí. Ya dijo una cosa que sí. Yo pensando en Palenque, Chiapas. No, Tulum, 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 Tulum. ¿La zona arqueológica de Tulum? Sí, sí es. Bien, ahí está, gracias. Nice. Tú no preguntas. Dije zonas, dije, este, preguntas facilitas. ¿Quién es Dios en esta situación? Y si Dios dijo que cuenta, cuenta, gracias. Ahora sí, ¿no? Sí. Acaba de enaltecer mucho a Yen en este Trivia Mixplan. Mientras me siga dando las respuestas como buenas, todo va bien. Ahora sí me quiere, ¿no? Pero hace un rato, no, no, no. ¿Cuándo no te he querido? ¡Lorro! Continuamos contigo. Yo siento el odio. Nah. Te voy a dar una facilita. A ver. A ver qué tan facilita. Facilita como la mía o facilita como la de Boric. Facilita, facilita, facilita. En teoría creo que la de Boric y la tuya, Alex, estaban igual de facilitas. En teoría. Sí. No lo sé. Digo, no teníamos idea de... Ya se me fue el nombre del país. Es así de malestar. ¿Listo, Loro? Dale. Vale. Ok. Es una frase. ¿Sí? Tienes que adivinar a la persona. ¿Quién mencionó esta frase? La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Solo tienes un comodín y tu tiempo comienza ahora. Facilísima, facilísima. ¡Ah, sí! ¡Hombre! ¡Puta madre! ¿Es mexicano o mexicana? Es alguien muy conocido, bastante conocido, diría yo. Pero es de México. Ah, eso sí no lo sé. Déjame checar. Ahorita te digo si es de México. Ya valió madres. O sea, si dice que es mexicana, ya valió madres. No, no es de México. Sí, no. ¡Puta madre! La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. ¿Qué te dice? Obra de teatro. Ah, desayudó. Estoy tratando de guiarme con eso, pero ¿sabes? La única persona que tenía en la cabeza, pues, ni de empedo es. Ah, la puedes decir, no pierdes nada. La maestra que te repite las preguntas. Tienes cinco segundos. Véltelo, véltelo. Voy a decir Shakespeare por los Loles. No. Sí, yo sé que no, pero... ¿Se hizo el esfuerzo? ¿Se hizo el esfuerzo? No. ¿Alguien va a robar? ¿Alex? No, entonces no. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? No. Nadie escuchó lo que dijo, ¿sí? No, perfecto. No. Ok, nadie va a robar. No, es ilegal. Sé que estás decepcionada de nosotros, pero concuerdo con Jimena. Es ilegal. No, Francesca está decepcionada de nosotros. Francesca. Jimenita. Perdón, Francesca. Es tu turno. Ok. Ok. La decepción, la decepción. Jimenita. ¿Lista? Jimenita. Bueno, está bien. No diré nada, no diré nada. Esta sí ya es fácil. Esta sí ya es fácil. Wifi. Este, o sea, ¿es sarcasmo? Sí, sí, sí es fácil. No, esta sí es fácil. Jens, te quiero mucho antes de que digas algo y no te odio. Y te respeto. No, si no te la sabes Sí hay que darle un zapo a Jimenita Ok ¿Y si está bien? Sí Capital De Corea del Sur Ah, sí, sí, o sea, sí Sí, sí, sí Sí Yo no lo digo en la mía, o sea, sí está facilita ¿Se la sabe, Loro? Soy mala en geografía Ah, bueno ¿Seúl? Sí Ok Te dije, vamos juntos a perder Sí Yo creo que sí ganan ¿Quién sabe? Mira, no creo que lleguemos ni siquiera a la cuarta ronda Apenas vamos una En primera es una primera ronda Y todavía toca el deportivo Que nadie es bueno No, mira, eso es lo peor El deportivo es en el que peor nos va Y de por lo que Jim ya dijo que las preguntas están de la patada Pero es el que nivela a todos, ¿sabes? Es como ya todos de golpe salimos mal de ahí Sí De hecho el que lo nivela es el Geek Y sigue el deportivo Valiendo, madre No No, el especial Es el Data Geek Ah, el Data Geek En ese me medio defiendo A ver Yo creo que todos nos medio defendemos en ese Empezamos con Boric ¿Por qué yo? Conmigo empezaste la despastada ¿Ya empezaste con él? Yo voy a seguir el orden Para que todos vayan así Está bien Dios hablado Dios dijo La más fácil, por favor La más fácil, por favor Eso no Ah, acá está, acá está Menciona tres compañías ficticias Que aparezcan en los cómics de cualquier casa productora Tienes un comodín y tu tiempo empieza ahora Está legal, está legal Sí, sí, está muy legal esa Ajá ¿Las empresas Wayne? ¿Empresas Wayne? Tú sigue diciendo lo que yo no lo digo Sí, espérame, estoy pensando Estoy pensando Porque no me ha dicho cuántas puedo fallar Solo tienes un comodín Ah, ok Eso es Wayne, ok Sí, esa es Las empresas de Osborne A ver Normal Osborne Y ¿Y Industrias Stark? Ah, muy buena, muy buena Industrias Stark Sí Sí Ok Uf Me gustó la variedad de las respuestas de Fowry Ey Estaba pensando Recalentado de Industrias De Multiversos Ok Usamos cronómetro Y El que siguió fue Alex Si mal no estoy Es correcto Ah, no, no está Alex Es calamar de guapo Está bien Pregunta facilita Está bien Solo porque soy guapo, ¿verdad? Ah, sí Te la debes saber Sí, sí te la debes saber Nombra Cuatro Criaturas Mágicas De Harry Potter Eso fuerte Ok Ok Los centauros Este Los nifflers No me acuerdo Cómo se llaman En español Este Los elfos Sí Eso sí Y dragones Sí, eso sí Y sí Yeah ¿Dónde estás, Alex? Aquí estás Se nota El Raven Club ¿Y qué? Conocimiento es poder Vamos, Losro Tú puedes Vas, Losro Pregunta Facilita Te la debes de saber Sí o sí Si no me la sé Agarran un boleto Aquí a Baja California Para que me agarren a puta Te rapamos Después de que Te pintes el cabello de rosa ¿Listo? Ah No sé Dale Te la debes de saber Te la debes de saber Fácil Menciona Tres personajes Del anime Hombres Con cabello negro Greyful Buster Monkey Monkey D. Luffy ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? No sé si no me lo sé Pero Monkey D. Luffy Ya lo dijo Monkey qué? D. Luffy Ah Sí, es cierto Ya me acordé Ajá Y Byakuya Kuchki De Bleach Sí Ah, caray A mí se me viene a la mente Sasuke Se me viene a la mente Chikamar Sasuke Un buen de personajes De Naruto Orochimaru Sasuke Y este Itachi Ya está Obito Madara Exacto Todos los Uchihas Todos los Uchihas Todo un clan Con cabello negro Acá dime tres personajes Que saca todo un clan Ok Jimenita No, pero dale Vamos Jimen Vamos a ver No hay tantas facilitas A ver Nombre tres villanas Mujeres de Batman Solo tienes una oportunidad Tú puedes Y tu tiempo corre ahora Pues Poison Ivy Vas bien Vas bien No sé quién es Pero déjamela busco No sabes quién es Poison Ivy ¿Cómo que no sabes quién es? No, ya no sé quién es Soy mala con los canales Ya saben Ay ¿Gatúbela? Sí Ok Vas bien Vas con todo ¿Sí? Sí ¿No? Sí ¿Cuántas son? Son tres, ¿no? Son tres Sí Vámonos Mejor me cayó Pero sí Estuvieron bien Es importante Ay Qué bonito es hacerla sufrir Gracias Ahorita vamos bien Van bien Creo Algo así Van Algo así 4-2 creo que vamos Ajá Seguro 4-2 Me da curiosidad ¿Cómo vamos hasta ahorita? 4-2 4-2 Va ganando Va ganando Alex Y va ganando Gine Ya saben Lo último que toca, ¿no? ¿Hace falta decirlo? No Ya saben ¿Qué es el dato deportivo? Ahora no La verdad es mi corazón Yo solo diré Que van a sufrir Porque yo tampoco sé nada I am so very afraid Boric Te toca Te toca Te toca sufrir Por todos nosotros Dale, dale, dale Demuéstranos Cómo vamos a sufrir Boric es el chivo expiatorio Si lo notan Él nos da la referencia De qué tan cabrón Va a estar en cada sección Sí Él nos prepara Decide Como de qué tan mal Le fue al Boric ¿Necesito ir por pañuelos O si aguanto? Ah, esto es fácil ¿Listo? No No, pero pues dale ¿A qué deportista De básquetbol Se le apoda Su majestad? Solo tienes dos Comodines Y tu tiempo Empieza ahora Fácil Sí No sé Menosé Mencionaré Kobe Bryant No No Es al revés No se preocupen Bueno, así Ya Es el único Que me salió Famoso Vale que es El más famoso De todos Por eso En segundas ¿Va a haber robo de puntos? Posiblemente. ¿Espera, de qué deporte? Básquetbol. ¿Jalas a que maybe me la sé? Cuatro, tres, dos... Yo confío que te la sabes. Va. ¿Robo de puntos? Sí. Ok, permítame. Déjame reinicio. ¿Quién va a robar? Yo voy a robar. Ok. ¿Listo? Tu tiempo empieza ahora. ¿Michael Jordan? Sí. Perfecto. Señor. A veces robaré cabello. Nada más me sabía Jordan, no me sabía el primer. Yo me lo sabía. Hasta Jensen lo sabía. Y si Jensen lo sabía es porque en verdad... Todos me lo tenían que saber. Michael Jordan es un dios. Sí. Nada más me acordaba del Jordan, pero no del... Salió en Space Jam. Señor, caramba, guapo. Sí, Space Jam. Le toca a usted. Dispara. Estoy listo. Con corno de chivo. Sí. Va a doler, va a doler. Sí va a doler porque yo no sé nada. Ok, se lo voy a descartar porque ni yo entendí. Así de mal. A ver, ¿de qué país europeo es el equipo de fútbol FC Porto? ¿FC Porto? FC Porto. Ok, ¿cuántas opciones tengo? Una. Tu tiempo empieza ahora. O sea, tengo un error y... Solo un comodín. Ok. ¿Portugal? Sí. ¿Ah? Sí. ¿En serio? Sí. Perfecto. Vamos con todo, vamos con todo. El fan club Porto. Porto. Creo que hasta el nombre lo dicen. Ajá, sí, por el nombre. Porto. Vamos con el joven Lorro, el que está más desesperado que otra persona. Ah, cabrón, ¿por qué yo? Ah, ya me acuerdo por qué yo. Ah, pues sí es cierto. ¿Van a contar el chisme? No, no hay. Ah, ok. ¿Listo? Dale. Bueno, yo no sé de fútbol, así que no importa. Describe... Voy a describir una actividad. No sé cómo... Bueno, mejor la cambio, porque si no, no. Ni yo entendí esa pregunta. Bueno. ¿Nombra el deporte que caza aves? ¿Cuántos como vienes? Uno. ¿Qué tiempo y más? Deporte que caza aves. ¿Estás tentado a decir lo que creo que todos estamos tentados a decir? ¿Por qué es una OPE? ¿Por qué es como...? No sé. Hay una opción muy clara en la mente, ¿sabes? Es como de... Puedo decir que sería. Y ya le acabo de decir. Y me hace que me chingué mi primer comodín. No creo que sea, ¿sabes? O sea, estaría muy LOL. No, no es. Ya valiste. Porque solo tenías un comodín. Por eso, ajá. Pero no tengo otra respuesta. O sea, estoy tratando de pensar en un nombre científico para las aves y juntarlo con cacería, pero no se me ocurre nada. Ni modo, joven. No es. ¿Alguien roba? ¿Va a robar? No. O sea, fuera de la opción que dijo Loro, no se me ocurre ninguna otra. No, perdón. Único en la actividad, pero no es como que... Sí, sí. Tienes como que... Uy, sí. Vamos a ir de... ¿De cómo se diga? ¿Cómo se diga? ¿Cacería de aves? ¿Cacería de aves? Minita. Ok. Te toca una pregunta, no de las que me mandaron. Uy, ¿qué? Hostia. Sí, porque es que las otras dos están tan raras. Ok. Esto es fácil, pero no porque creo que están ganando los otros. Ayuda. ¿Quién se volvió salvaje? Ok. Nómbrame tres jugadores de fútbol que jugarán o que juegan en el Real Madrid. ¿Qué tiempo corre ahora? Ay, no manches. ¿Vale que jugaron en el pasado? ¿Jugarán o jugarán? Dice jugarán. ¿Que juegan o jugarán? Ajá. ¿Que jueguen o que jugarán? O sea, no en el pasado. ¿Hay comodines? Sí, hay. Dos comodines. Te voy a dar dos comodines porque no hay tan específico en estas. No, pues tienes un cuadro de 17 changos, más posibles otros cinco. ¿Te la sabe el oro? Yo me sé dos. Yo también me sé dos, me falta uno. No te preocupes, Jimena, ya no se la saben. No se la saben ellos, tú tranquila. Quema nombres si se te ocurre alguno. Si no quema el que creo, llámese tres. Quémalo, quémalo, quémalo. Te la dejo a Boric. Es que ahorita nada más se me ocurre uno, pero no creo que... O sea, pero si ya no están... Tú díla, tú díla. No pierdes el oro. Ya no juega. Ya no juega. No sé. Voy a hacer como que estoy pensando. Once. De que si me sé los mejores, sí sé quiénes juegan ahí. A ver. Sí sé. Ocho. En edición te ponemos un texto de si se sabían los nombres, nada más no lees tiempo. Ajá. Por favor. Cinco. Ponemos un montaje con... No me lo sé. ¡Perdón! Tres, dos, uno... No. ¿Robo de puntos? Ya. Fun fact. Es ilegal robar. Boric, vamos a robar puntos y tu tiempo y música ahora. Perdón, me distrajo mi sobrino porque vino a mi cuarto, perdón. A ver, ¿cuál era la pregunta? Nómbrame tres jugadores. Trivia Mictlán featuring el sobrino de Boric. Como invitado especial del sobrino de Boric. Boric, te digo que el tiempo sigue corriendo. Sergio Ramos, Marcelo y Kroos. Sí. 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 Sí está bien. También puedo haber dicho Dybala estaba bien. Sí, o sea, muy fáciles. Vuelvo en un minuto. Ahora. ¿También la grabación? Sí. Sí. Y bueno, los puntajes va ganando el equipo de Alex y Jimenita. Y va perdiendo, pues, Boric, el ahorro. ¿Tienen algo que decir ante ello? ¿Por cuánto vamos perdiendo? Van 6-3. Madre tante. Tendríamos que acertar y robar una. Robar, se fue bien. Como saben, solo queda el dato misterioso que en esta ocasión es dato de película. Oh, ok. Ok. Es el dato misterioso del programa de hoy. ¿Preparados? Yeah. Tengo una duda, yeah. Tengo una duda, tengo una duda. Pregunta, pregunta. ¿Los robos se reinician o solo puede robar ahorita a los rollados? No, sí se reinician, según yo, ¿no? Sí. Se reinician. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Preparado, Boric? ¿Otra vez yo? Sí. Sí, mijo. Date, date. Qué creías. Ok. La primera pregunta. No hay derechos aquí, solo hay gente. Esta te la debes saber, porque es de ley. Sí, 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 sí. A ver. Nombre tres películas rancheras. ¿Y quieres que me sepa eso? Sí. Piensa en el chente, papá, piensa en el chente. Tres películas rancheras. Pero el chente no tiene películas. ¿Cómo no? Te voy a agarrar a madres, doctor. No va nada de México. Bueno, aquí va la derrota. ¿Películas rancheras, dices? Películas rancheras. Ay, son de las que ve mi abuela. Son de las que miro yo, güey. 10 segundos. Bueno. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Que termine el sufrimiento, por favor. Lo siento como cuando vas al arcade y estás en los juegos de pelea, pierdes y te sale la cuenta regresiva para insertar otra moneda. Y como no tienes moneda, le picas un chingo los botones para que baje la cuenta regresiva. ¿Trabajo de puntos no? No. Yo no. Yo no. Yo me acuerdo de una y no me acuerdo el nombre completo. Alex, vamos contigo. Vamos. Describe. Bueno, no. Uy, es que este sí está. No, ese no, ese se lo voy a dejar a otra persona. Ay, Dios santo. Eso me sonó una indirecta muy directa. Ey. Menciona tres actrices mexicanas y solo tienes un Godin. Tu tiempo comienza ahora. Actriz. Ay, no me aprendo los nombres de los actores, actrices y además mexicanas. Deberías. Ok, 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 ok. Ya me regañó Jimena. Jimenita ya me regañó. Es momento de saber. Actrices mexicanas. Tengo tres. Espero que no se los queme Alex. Yo tengo dos. Yo tengo dos. Cada en 15 segundos. ¿En qué momento, perdón? Este. Es para ejercer presión. Ubico imágenes de actrices mexicanas. Este. No funciona. Ya. Sí. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Tengo las tres, Loro igual. Ah, María. Cuatro. Estoy muy seguro de que hay una María. Tres. Pero no, nombres no. Dos. Te fallas. Te fallas. ¿Probo de puntas? ¿Robas tú, Loro? Te la dejo, Boric. Porque Jen ya me dijo que la mía va a estar cabrón. Así que prefiero prepararme para esa. Y si tengo chance de robar otra, pues la robo. Prepararte moralmente para esa. Salma Hayek. Marta Higareda. Y Eiza González. Marta, ¿qué? Perdón. Buenísimas las opciones, güey. Marta, ¿qué dijiste el segundo fue? Marta Higareda. Marta. Ajá, ¿y la última? La de nomás. Y Eiza González. Ah, sí, esa sí me parece. Sí. Perfecto. Sale. ¿Ya ves? Así de fácil. Mira, mira, Loro. O sea, ciertas. ¿Son los salvos a la siguiente? Empatamos. Empatamos. Y nos damos. Ah, no, igual tenemos. No. La siguiente ronda. Sí, seguimos perdiendo, que yo creo que es lo más seguro. Este, nos toca elegir categoría. No, ya sé. Ah, no sé. Ya no sé cómo está esto. ¿Listo? Loro. Estoy nervioso, estoy nervioso. Ah, pues la neta, no, pero pues ya creo que ese sufrimiento acaba, ya sí que dale. Menciona tres películas de Steven Spielberg. Spielberg. Steven Spielberg. Espera. Ah, caray. Steven. Ah, caray. Y... El Transformers, no. Transformers. No, sí, no, Transformers no, es la de IT. Sí, concuerdo. Transformers, seguro. Eh, sí. No. ¿El Transformers? Sí. No. No. Spielberg es más viejito, mija. Sí. ¿Sí? Me la pelas. ¡Oh, que te cae en la boca, dice! Está bien, está bien, se pasa. Ok, ok. Esa no me la sabía, está bien. Se perdona, se perdona. Ya, date la tercera. Falta una, te falta una. Sí, ya sé. ¿Cuál era la segunda? IT. Ah, sí. Ah, la tercera. Ah, tengo el pin. Ah. Si no, si no dices una que es famosa. Según yo, Jurassic Park es de Steven Spielberg también. Sí. Ahí está. Sí. Perfecto, ya ves. Buena, buena. Ahora robamos la siguiente, Loro, y empatamos. Ah, bueno. Ximena, sí se lo hace. Ay, no. ¿Cuántas? Oh, no, perdición. ¿Lista, Ximena? No, pero bueno. Ah, tú puedes. Voy a describir una película, y tú me vas a decir cuál es. Está muy sencilla. Ok. Pero muy sencilla. Es una película de Quentin Tarantino. Sí. Explosiones por todos lados. Sí. Sí, de hecho, una es una por todos lados. Otra fue que hubo un debate no hace mucho, hace como unos dos, tres meses. Hubo team no sé qué, team no sé qué. Ah, estúpulos. Sí, sí, sí. Y una de los personajes a cerrar. Hicimos videos para eso. A cerrar. La de... A cerrar. A cerrar. Sí, Gatela versus... ¿Sí? Muy bien. Hacía más fácil. Se lo dice la respuesta con lo de team. Ajá. Sí, lo de los teams. Es que pobrecita, sufre con la anterior. ¡Pero va ganando! Sufrió, ya lo hizo sufrir. Es que sufrí. Imaginando un mundo ideal donde Jen, en vez de haber dicho, donde dice rar, sí le hubiera salido el rugido de verdad. Rar. Rar. Edítenle que escupa los rayos. Sí, por favor. Y el pondaje quedó en 7-5. Ok. Ganó el equipo de Jimenita y Alex. Digo, Calamardo Guapo. Suckers. Perfecto. ¿No ha faltado otra ronda? ¿Dónde los perdedores elegimos? Sí. Pero no hay empate. No, el empate es muerte súbita. Sí. Pero... Digamos, perdiendo... El dato misterioso fue el que ustedes elegían, pues. Pero como soy mala persona... No, vuelve a checarle. Yo estoy seguro de que no. Sí. Estoy seguro de que debemos elegir ahorita. Está perdiendo el equipo de Loro y Boric, así que vamos con la última ronda. Y ustedes escogen la sección. Mira, Loro, yo diría que Dato Geek, no sé tú. Yo lo dejo a tu criterio, yo confío en mi equipo. Yo lo dejo a tu criterio. ¿Sí? El problema es que todos sabemos de Dato Geek. Espérame, estamos haciendo teamback. Cuando ustedes me dicen. Mira, todos sabemos de Dato Geek. Podemos arriesgarnos a irnos a algo que o solo tú sepas si los demás fallan, o irnos a la que no sabemos todo. Y que igual nos puede llevar y que nos hagan unas preguntas que no nos sepamos nadie. Sí pasa, ¿eh? Ajá, entonces yo sí diría que Geek, porque hay una probabilidad, por lo menos 25%, de que no se sepa la respuesta alguna. Así que podemos robar. Bueno, pues dale, dale. Vamos a Dato Geek entonces. Dato Geek, ¿y quién empieza? ¿Empieza Jimena, digo yo? Ok. Vamos Jimena, tú puedes. Ay, tontos de Dato Geek. Todo redente. Geek. Ahora sí ya va a ser las preguntas hardcore. ¿Lista Jimena? Como diría Freddie Mercury, sometimes I wish I'd este, que nunca hubiera nacido, pero sí. Ok. ¿Tu pregunta es? Lo bilingüe está reza. Dime tres razas alienígenas de la franquicia de Marvel y tu tiempo comienza ahora. Solo tienes un comodín. ¿Los Skrulls? Las tengo, las tengo. Ok. ¿Los Skrulls? ¿Los Skrulls? ¿Quién es? ¿Cómo? Es que, ¿cuántos comodines tengo? Uno. Madre. ¿Y ya lo gastaste? Pero sí dijo los Skrulls, ¿no? Sí, ¿no? ¿Los Skrulls no son de Halo? Ajá. ¿No se ve? No, pero sí es una raza, ¿no? ¿La especie de Grut? ¿De Marvel? Ah, Grut. ¿Grut? ¿Pero no se llama así la raza? Pero no se llama así la raza. No es la raza tal cual. Ah, no sé si son Grut. Ah, pero todos son Grut. Raza antígena. Es lo único que dice. Date referencias. Tienes quince, catorce, trece, doce, doce y medio, doce y un cuarto. ¿Dice cuánto? Madre. No, no sé. ¿Roba su o roba o yo lo robo? Dale tú, Brick. Tú ya tienes los tres. Dale, dale. Dale. ¿No? ¿Quién va a robar? Rubio. Boric, ok. Tu tiempo comienza. Chitauris. Chitauris. Ajá. Asgardianos y los Kree. Sí, Asgardianos, sí. Y los Kree se escribe K-R-E-E. K. Asgardianos. Sí. Ok. ¿No? No van mal. Ya casi van a empatar. Van siete, cinco. Ahora van siete, seis. Nice, nice, nice. Ok. No tan bien. No tan bien. Vamos a seguir con el equipo puesto. ¿Alguien quiere ser voluntario o yo? Dale, empiezo yo. Ok. Pregunta para Boric. El máster de los datos geek. Gracias, Alex. Ahora, ahora. Menciona tres sagas de Caballeros del Zodiaco. ¿Tres qué? Tres sagas de Caballeros del Zodiaco. Ah, chale, esa yo sí me la sé. Chale, esa yo no me la sé. ¿Cuántas comodinas tengo? Uno. Dice que con una mala ya no. Yo no puse las reglas, las puse Frida. Créeme que está más sencillo de lo que crees, Boric. O sea, es más obvio de lo que crees. No sé. Orión. Piscis. No, no, no. ¿Qué me respuesta? No puedes decir este. De todos modos no me la sé. Bueno, de todas maneras no podías decir respuestas así, entonces. Ni modo. ¿Latino alguna? No. 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 No, sí de Caballeros del Zodiaco. Nunca lo vi, creo. ¿Me arrepientes la pregunta? Menciona tres sagas de Caballeros del Zodiaco. Sagas del Caballeros del Zodiaco. Sí. Tan buena, ¿verdad? Nunca vi Caballeros del Zodiaco, la verdad. Gordos. No. Imagínate. Yo me aventé hasta las más recientes, que son las Omega. Me las pregunté a Yu-Gi-Oh! Y ahí sí. Ah, Yu-Gi-Oh! También está buenísimo. Sí. ¿Geminita? ¿Cuál es el juego del Zodiaco? No. Solo sé que hay mucho queerbaiting en Caballeros del Zodiaco. Ah, todos son queers ahí. Ok. Inició Geminita. Entonces, ahora le toca a Calamar de Guapo. Vaya. Lamentablemente, Calamar de Guapo usaré. Otras preguntas. Vamos a estar recién. Perfecto. Ajá. O sea, va a doler de cualquier forma. Perfecto. Pon una difícil, pero que sientas que el horro puede adivinarla. Va, va, va. Para que empatemos. Para que me ponga una de anime. Nombra tres personajes de Hasbeen Hotel. Ah, uh, uh, ok. Angel Lost. Ajá. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, ¿cuántos? Te voy a dar uno. Tengo tres. Y si Alex se los quema, ya valió madres. Vamos a ver. Oh, no. ¿Satan? ¿Satan? Y este... ¿Valió madre? Todavía no. Ok. ¿Alguien más? Este... No te acuerdas, Alex. Yo sé que no te acuerdas. Alastor. Te acuerdas. Sí. Ya. Ya lo he hecho. Eso gano por estar tanto tiempo con Cortana. Perfecto. Suckers. No. De hecho, con cada reunión que tenemos, debería ser suficiente para que nos aprendamos de perdida tres personajes. Y ahora va el señor Lorro, igual, con otras preguntas. Alastor. Y yo los... ¿Quién sabe qué es así? Ok. Es verdad, te voy por la vaselina. Mi único tema es que combinan este... Gelubavos con este... Es que sí te voy a... Hasbeen Hotel. Entonces, es como... No, no te voy a hacer sufrir. Va. Ahora, nombra tres colores de sables de luz de los Jedi. Bro. Tres colores. Tres colores. Pero no puede decir rojo. A ver, espérame. No, no es de los Jedi. Gracias. Si no es de los Jedi. O que sean canónicos. No, dice. Solo dice nombra tres colores de sables de luz de los Jedi. Ok, pues. No, no tiene ninguna oportunidad. Verde y morado. ¿Cuál cuerpo es? Verde y morado. Son canónicos y se han visto. Ajá. Ok. Tal vez está el amarillo, que teóricamente ya es canón. Sí, pero no se ha visto. ¿Cómo, señores? ¿El de Rey? Al final. Última escena. Sí, Montión. La saga de Rey no cuenta. Tristemente cuenta, pero a nadie. Bueno, no me preguntan mal. ¿Qué era un 8-7? El sable oscuro también. Pero. Todavía siguen agregando y agregando. Pero el sable oscuro no era de los Jedi. Era de los mandalarianos. Ah, buen punto. Buen punto. Sí, es cierto. Es un buen detalle. Es de los mandalarianos. Sí, olvídate. Ay, Dios. ¿Algo que decían los perdedores? Este. Qué bueno que venían con mentalidad para perderse. Uf. Quimena venía con mentalidad de tiburón. Ah, ok, ya, ya. Pobres emprendedores. Está bien, está bien, está bien. Reñidos, estuvo reñido. Sí, bastante reñido. Preguntas bastante capciosas. Pero nada que no se pueda solucionar con Frida. Yipi. Yay. Yay. Le agradecemos a Frida. Ya no sé cuál Frida es. Frida es el Frida. Cállese, calamar guapo. Ahora. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por estar viendo Trivia Mi Clan. Recuerden que si quieren participar pueden dejarlo en los comentarios. O si quieren inscribirnos a nuestro Instagram porque quieren jugar con nosotros, adelante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Que nos encuentran como Caballeros Cinco Soles. Sí, también eso. Y recientemente estamos en la cuenta de Twitter, así que vayan a ver. Recuerden también suscribirse a YouTube para seguir viendo todos los Trivia Mi Clan a futuro. Nada más que decir, nos despedimos. Adiós. Chao. Chao. ¡Gracias!